Saludadores, les doy la bienvenida a tu canal Vercapítulo de hoy, donde encontrarás todo el acontecer de tus telenovelas y series favoritas. El día de hoy les contaré la sinopsis de la novela mexicana Por Amar Siné, y podrás disfrutarlo diariamente por tu canal favorito Las Estrellas, en la cual conocerás las historias que transcurren en el estudio jurídico Vega y Asociados, uno de los bufetes de abogados más importantes de la Ciudad de México. Está especializado en el derecho familiar y sobre todo en los casos de conflictos entre las parejas. Uno de los abogados y socio del bufete es Ricardo Bustamante, un hombre casado que ama a los hijos de su esposa Elena. Pero al enterarse de que ella le era infiel, decide iniciar los trámites del divorcio, aunque eso implique alejarse de quienes considera a sus hijos. A pesar de sus conflictos personales, Ricardo continúa con su trabajo y se prepara por un caso complicado sobre el reconocimiento legal de una menor. Es ahí donde conoce a su rival, una mujer hermosa, inteligente y muy preparada. Ambos se enfrentan en el juzgado defendiendo sus casos. Al final, ambos reconocen el profesionalismo del otro. Ricardo ve en ella a una persona con muchas capacidades para que sea parte de su equipo y le ofrece trabajo en su bufete. Ella no desaprovecha la oportunidad que se le presenta y entra a trabajar a reconocido bufete. Decisión que alegra a Ricardo ya que se siente muy atraído por ella, aunque con el tiempo ambos llegan a sentir amor o dolor. Pero para Alejandra es complicado, ya que, aunque ama a Ricardo, no deja de pensar en Carlos, quien permanece en la cárcel por ser el presunto homicida en la muerte de una estripe. Al poco tiempo, Carlos sale libre por falta de pruebas y decide ir en busca de la mujer que ama. Pero ella ya no siente lo mismo a Fred, ya que solo siente decepción. Es así que Carlos es capaz de cualquier cosa por separar a Alejandra de Carlos, pero no lo logra, ya que ambos demostrarán que son capaces de enfrentar todo por su amor. Si recién te enganchas a nuestro canal y quieres saber más de esta historia a través de los capítulos diarios, te invito a seguir el enlace que dejamos en la descripción del video y también en nuestras redes sociales. Recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte y regalarnos un like de gusto a esta historia. Nos vemos en un próximo video.